¡Holioli! En esta ocasión les quiero hablar sobre el más reciente estreno que es No Time To Die, la nueva entrega del afamado agente inglés 007 James Bond. En esta ocasión No Time To Die es dirigida por Cori Joji Fukunawa Y la verdad es que en su haber no tiene cualquier cosa, sino que él dirigió, fue responsable de True Detective Y la verdad es que recibió algunas premiaciones por dicha serie Entonces no es ningún novato, no es ningún improvisado Y a decir verdad, en esta ocasión yo en su momento hice una reseña escrita Y les tengo que confesar que No Time To Die se siente más una secuela de Skyfall Que de su propia antecesora Y es que después de 18 largos meses Recordemos que se atravesó una pandemia y creo que no es algo que podamos olvidar A mi parecer No Time To Die hace referencia a precisamente su título Su título guarda un misticismo propio Y de cierta forma una parábola alrededor de su nombre El tiempo El tiempo es una constante, un elemento importante en esta película Y más que nada porque vivimos momentos realmente duros Tanto social como económicamente Y debido al tiempo es que nos encontramos suspendidos ante esta pandemia Tal cual como es el caso de esta película Que después de este largo periodo Justamente ahora podemos verla en cines Podemos disfrutarla Y es que en un inicio No Time To Die hace énfasis al pasado Y en esta ocasión Daniel Craig Interpretando al famoso agente 007 Al igual que Lea Seadux Quien ya conocimos en Spectre Como Madeleine Swan Vive en un idílico romance En un pueblito italiano Lo cual nos hace y nos recuerda Al menos en mi caso A Michael Corleone En la segunda entrega del Padrino Donde bueno, desgraciadamente Al igual que nuestro agente Su destino no es del todo favorable Y tal pareciera que el amor está prohibido Para aquellos que se dedican a matar Tal es el caso que hace una gran referencia A la importancia del tiempo De vivir el momento De disfrutar incluso las pequeñas cosas de la vida Y sin meternos más en cuestiones existenciales Es que llega la acción De una forma explosiva Y es literalmente que a través de una explosión Empieza a correr la película Con escenas de acción Que creo que el desarrollo En ese pueblito italiano Es lo más impactante No debo Bueno, no puedo decir que sea lo más importante Sí, lo más impactante Porque más adelante vemos acción en diferentes escenarios Y es por esto que bueno Yo invito a todos En la medida de sus posibilidades De que disfruten No Time to Die En pantallas IMAX Porque además de que se filmó Con cámaras Panavision De 65 milímetros Es importante Destacar La importancia que tiene La fotografía Y los escenarios En esta película Yo la verdad es que Esta reseña Trataré de hacerla Sin spoilers Ya más o menos Les comenté algo Pero bueno Todo esto que ya he comentado Se ve en los trailers Sin embargo A partir de ahora Si tú prefieres Ir a ver la película Y después volver Con esta reseña Con todo gusto Placer Aquí seguiré Para que le des reproducir Al video Y es que Más allá de Hablarte Sobre spoilers Quiero hacer Un énfasis A lo que A mí me inspira Esta película Porque De esto se trata Las reseñas Que yo estaré haciendo No me gusta Hablar de una película Con spoilers Porque evidentemente No deseo hacer Un resumen de la misma Todo lo contrario Para mí En En mi opinión Una reseña Debe De cierta forma Transmitir La sensación Que tuvimos Como espectadores No como críticos Sino como espectadores Y en este caso Yo me quedo Con la sensación De Ese Esa vida Que pasa Rápidamente A través de tu mente Cuando son Con los últimos minutos De tu existencia Y es que Se hace mucho Mucho énfasis A toda esta vida Al momento De valorar Las Las pequeñas cosas Como ya lo había dicho Y por otro lado También tengo que destacar Los personajes Femeninos Que contrastan Totalmente Con Otros Bueno Otras sagas De este Agente Porque Si bien Se ha Mencionado Que la saga De Sean Connery Por ejemplo Es la más Misógina De todas La verdad Es que no sé Fueron diferentes Épocas En este caso Los personajes Femeninos Contrastan Totalmente En el caso De Paloma Interpretado Por Ana De Armas Y para el otro lado Tenemos a La Shanna Lynch Que interpreta A Moni Nuestra agente Nuestra nueva agente 007 Que estuvo En Dicho cargo Por dos años Los dos años Que estuvo Daniel Craig James Bond Como En retiro Y es que Por un lado Esta Fem Fatal Hace contraste Con la Shanna Esta agente Porque El Moni Es 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 otra Personalidad Áspera Rígida Se guía Por sus ideales Y Por un lado Si resulta Una gran crítica El hecho De que Los Los personajes Femeninos Sean Totalmente Rudos Y caigan Estrepitosamente En un falso Empoderamiento O en Mágicas Habilidades Para Resaltar O destacar Como mujer Yo creo Que En este caso Moni La Shanna 00 El agente 007 Empieza Con el pie Izquierdo Sin embargo Al Mientras Se desarrolla La película Vemos Que Es un ser humano Que Lucha Con Este Este No No Quiero Decir Que Es un Régimen Porque No Simplemente Lucha Por Una Posición Por Tener Una Posición Cuando se Da cuenta Que a Través De Estas Cualidades Y Actitudes Pueden Estar Al Mismo Nivel Es que Ella Cede Ante La Situación Y logra Hacer Un Un Personaje De Soporte Para Nuestro Agente Para Este Personaje James Bond Entonces Creo Que De Cierta Forma Se Redime Al Finalizar La Película Y Me Encanta Esta Frase Que Tiene Que Al Final Son Números No Importa El Género Y Que El Mundo Continuará Girando Las Las Épocas Transgreden A través Del Tiempo Y La Verdad Es que Es un Término Muy Importante Ya Sea Para Hombres Y Mujeres Tener Esa Oportunidad De Sentirse En Igualdad De Condiciones Y Yo Me Quedo Con Ese Mensaje Más Allá De Que Inicia Su Personaje Con El Pie Izquierdo Creo Que Se Redime A Través De Esta Madurez Emocional En Cuanto Al Yo Tengo Mucho Que Mencionar Porque Además De Su Aparición Que Es Muy Escueta La Verdad Es que Este Villano Deja Mucho Que Desear Su Desenvolvimiento Es Efímero Y El Objetivo O Su Fechoría La Verdad Es que Queda Relegado A Una Finalidad Equiparable Al Universo Del MCU Y Honestamente Tiene Muchas Oportunidades Para Ser Un Villano De Verdad Temible Sin embargo Se Queda En El En El Como Decirlo En Una Esquina Del Dramatismo Puro Y Siento Que No Agota Las Posibilidades De De Dejar Bueno De Quedarse En Nuestras Mentes Rami Malek Hace Una Buena Interpretación Sin Embargo No Es Un Villano Nada Memorable Para El Futuro La Verdad Es Que Es De Los Menos Destacables De Todas Las Películas De Este Agente 007 Los Invito A Que Vayan Al Cine A Ver No Time To Die No Pierden Esta Oportunidad Es El Cierre De Una Saga Es El Cierre De Este Personaje Y Si Tienen Oportunidad Vayan A Verla Específicamente A Salas IMAX Por Otro Lado Quédense Al Final De Los Créditos No Hay Una Escena Post Créditos Pero Si Hay Un Mensaje De Esperanza Para Todos Los Fanáticos De Esta Franquicia Por Ahora Es Todo Yo Me Despido Gracias Por Ver Este Video Nos Vemos En Una Próxima Reseña Bye Bye Bye